Y nada, cielo, que quiera alcohol, eh. ¡Qué rollo! ¡Al alcohol otra vez! No, 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 que llegamos tarde, eh. Date el piso. El que no haya terminado el ejercicio, para casa. ¡Oh, yeah! Acuérdate de ir a taekwondo. A música y a inglés, ¿vale? ¡Ahora, Liana! ¡Venga, Liana, más fuerte, más fuerte! ¡No puedo, estoy intentando! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Ahora, Liana! ¡Bye! ¡Correnitas noches para mi repito! ¡Chica! ¡Oh, mi chico! ¡Hola, cariño! ¡Hola, mami! Voy a hacer los deberes. Lengua, matemáticas, conocimiento del medio, valenciano, religión, artística, inglés, francés, francés, francés...